Paco Ferrer adoraba la danza y realmente aquí hubo unos años memorables de danza, es decir, estuvo el gran ballet del Marqués de Cuevas, el Marqués de Cuevas era un gran coreógrafo de los grandes de la primera mitad del siglo XX y él curiosamente tenía una predilección muy grande por Biarritz, porque también siempre ha habido una muy buena relación de Biarritz y San Sebastián, con Quintera Musical y con Biarritz y este Marqués de Cuevas hizo realmente unos montajes maravillosos con las mejores figuras del mundo del ballet, de la danza. Y además hay una anécdota muy bonita que me contaba Paco Ferrer, que Christian Dior presentaba una colección en Biarritz y entonces pidió autorización al teatro a ver si podría traer, digamos, hacer algo parecido en San Sebastián en la Quintera Musical. Y por supuesto se le dijo que viniera, que encantado, que tenía las puertas abiertas, y hizo de una manera muy inteligente y muy discreta. Trajo a cinco o seis maniquís, las colocó en las plateas, en los palcos, en el intermedio del concierto, cuando se empezó el concierto, se maquillaban, en fin, paseaban, y fue una cosa de una elegancia, de una sombridad fantástica.